Música Estamos próximos a los comicios para las elecciones, valga la redundancia, comicios y elecciones del 2024 en lo que tiene que ver con la parte municipal, congresual y presidencial. Los partidos han notificado ya el pasado domingo Bencía para decir los candidatos que tenían a los puestos de elección. Todavía está dentro del plazo para hablar el tema de las alianzas, pactar alianzas, decir cuáles puestos o con cuáles organizaciones se van a unir para las elecciones tanto municipales como congresuales y presidenciales. Y en el día de ayer se dio a conocer una información que fue sorpresa para la gran mayoría de la población. Hace unas semanas se estaba diciendo en las redes sociales, de manera muy específica, de que Opción Democrática estaba negociando con la fuerza del pueblo, Opción Democrática estaba buscando, de hecho se mencionó en el caso de José Horacio, que se iban a respaldar a José Horacio o la fuerza del pueblo en el Distrito Nacional. En ese momento el secretario general de Opción Democrática, señor Franiel Genao, dice que ellos estaban conversando con todas las fuerzas políticas. Bueno, esta conversación al menos ayer ya se dio formalidad en el sentido de que ellos presentaron que van a ir aliados con la fuerza del pueblo, nada más y nada menos que el partido que dirige Leonel Fernández. Recuerden que tanto Minuta Vares como Leonel Fernández eran del PLD. Minuta Vares se fue en 2014 del PLD, cuando Leonel era presidente de esa organización política, y Leonel Fernández se fue en 2019, luego del proceso interno de esa confrontación donde aspiraba a la presidencia y no resultó ganador. Entonces eso como que generó cierta incertidumbre, precisamente ese anuncio, porque no se lo esperaban, Opción Democrática habla de la nueva política, y todo el que ve a Leonel Fernández y lo que representa el partido de Leonel Fernández, pues está entendiendo que está asumiendo a la vieja política. Entonces eso definitivamente genera un poco de shock al momento de escucharlo, y es como se dice en política, hay una estrategia de todo se vale. Pero primero vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Opción Democrática durante esa participación, donde dieron a conocer la alianza, que de hecho no estuvo el presidente de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, sino estuvo el vicepresidente de esa organización, y la presidenta de Opción Democrática, Minu Tavares Mirabal. Vamos a escuchar lo que dijo Opción Democrática en esa rueda de prensa de cara a los comicios del 2024. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de Opción Democrática que se encuentran aquí, sobre todo los compañeros de La Vega y de Santiago, que son dos de los territorios de importancia entre unos más de 50 territorios que van a ser impactados por este acuerdo que hemos llegado con la fuerza del pueblo desde Opción Democrática. Un acuerdo que lo hacemos bajo el criterio de fortalecer las posibilidades de impulsar la agenda que tiene Opción Democrática, que es una agenda en favor de los derechos humanos, en favor de la protección del medio ambiente, una agenda que es en favor de potenciar la institucionalidad de la República Dominicana, potenciar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones en la República Dominicana. Hoy firmamos este acuerdo con ese carácter municipal y legislativo para juntos, como organizaciones de oposición, al actual Estado de Cosas, y sobre todo al actual gobierno dominicano que ha deteriorado de manera severa la calidad de los servicios públicos en nuestro país. Nosotros y nosotras, que somos compromisarios del Estado de Derecho en la República Dominicana, tenemos que reunirnos para fortalecer esos instrumentos de contrapesos como son el Congreso Nacional y los ayuntamientos de todo el país. Así que muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que estamos recibiendo hoy como compañeros y compañeras de la Fuerza del Pueblo, que iremos juntos y juntas, juntas sobre todo en esos territorios para fortalecer las posibilidades de que cambiemos el Estado actual de Cosas, porque la República Dominicana, los hombres y mujeres de la República Dominicana merecen una mejor educación, merecen un mejor Estado de los hospitales de la República Dominicana y por tanto, todas las fuerzas políticas que estamos en la oposición debemos reunir fuerzas para poder hacer avanzar esa agenda por la democracia, por los derechos humanos y por el medio ambiente. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes escucharon lo que dijo quien hablaba era el secretario de Opción Democrática, de que ellos han pactado de manera puntual en lo que tienen que ver con lo congresual y lo municipal. Lo presidencial, Opción Democrática tiene su candidata, que es Virginia Antares, y en la Fuerza del Pueblo está Leonel Fernández. Ellos no van aliados en esa área de la presidencial. También, en la mañana de hoy, yo pregunté a Opción Democrática si el caso del Distrito Nacional y Santo Domingo Este formaban parte de la alianza y dijeron que no. Esto, les voy a comentar en un momentito, pero primero quiero que escuchemos lo que dijo también el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, precisamente al momento de pactar o antes de la firma de esa alianza que conoció toda la sociedad dominicana en el día de ayer. Para nosotros, es un gran honor, para nuestra organización, compartir este espacio con ustedes. Ciertamente, nos unen ideales comunes, nuestra organización que también, al igual que la de ustedes, es una organización joven y que sus orígenes están muy vinculados a intereses históricos comunes. Incluso, nuestro himno, el himno de la Fuerza del Pueblo, es el himno del 14 de junio. Inspirado en aquellas heroínas, en aquellos héroes que dieron su vida, ofrendaron su vida por la libertad de la República Dominicana, de la tiranía y el regreso a la democracia. Enhorabuena que unamos esfuerzo, porque es urgente que los dominicanos de buena voluntad nos unamos para sacar esta epidemia del PRM del poder a partir del año 2024. Nosotros, reitero, nos sentimos profundamente honrados de compartir este espacio por el bien, por el progreso y por el bienestar de todos los dominicanos. Muchas gracias. Escuchaban lo que dijo Radamés Jiménez, quien además fue ex procurador general de la República, de que hay intereses comunes. Y esto, obviamente, que llamó también la atención. Opción democrática, vuelvo y reitero, se ha caracterizado por manifestar que son la nueva política, que es la forma distinta de hacer política en la República Dominicana. Y Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, representan a la vieja política. Sin embargo, hay un aspecto que quise buscar, y de hecho, recuerden que Minú renunció en el año 2014 del PLD cuando se fue de esa organización política. Leonel Fernández era presidente, ya Danilo Medina era presidente de la República y Leonel Fernández presidente del partido. Y algo que decía Minú en ese momento es que la política no es hija de la razón. La política es siempre un asunto de interés. Y cuando llega el momento de reconocer que la utilidad de nuestras acciones e intenciones es cada día más lejana y hasta contradictoria con la del partido que ustedes dirigen, hace falta simplemente reconocer que es hora de abandonar esa permanente tensión que me impide directamente dedicarme efectivamente a lo que considero los temas más decisivos en esta hora del país. Principalmente, la política no es hija de la razón. La política siempre es un asunto de intereses. Y parece que obviamente ahora la Fuerza del Pueblo y Opción Democrática tienen intereses comunes. Esto es normal en política. Lo primero que tenemos que decir que en democracia, de hecho, siempre apostamos al fortalecimiento de las organizaciones políticas, los partidos políticos. En sociedades como la nuestra, los partidos pequeños, al menos que vayan aliados con organizaciones grandes, no crecen. No crecen. Y hemos visto el ejemplo a lo largo del tiempo. Muchos partidos, por ejemplo, la gran mayoría que están aliados al partido de gobierno son partidos que los hemos llamado los partidos garrapata, que se van donde, como la garrapata se le pega a la vaca, ¿verdad? Donde hay grasa, donde hay que succionar. Entonces, los partidos, la mayoría en este país, se va donde está la grasa a apoyar el partido de gobierno porque hay un interés y no se ha visto esa posibilidad de poder desarrollarse. Opción Democrática a lo largo del tiempo se ha visto como una organización que ha crecido. De hecho, tiene relevancia, tiene un nombre, un posicionamiento social en aras de esa buena política que ellos han pedido y han vendido a la sociedad dominicana. Y optaron, en este caso, no pactar con el partido de gobierno si no lo han hecho con la oposición. Que en democracia también eso es bueno. ¿Por qué? Porque hay que tener un contrapeso al partido de gobierno. Lo que sí tiene que tener en cuenta esta organización es hasta qué punto llega esa alianza o esos pactos con la fuerza del pueblo que, reiteramos, representa lo que es la vieja política, lo que no ha sido. Por ejemplo, Opción Democrática, Minuta Vares fundó el partido, pero ella no es la candidata a la presidencia de ese partido. Hay una nueva generación, una nueva joven, que es Virginia Antares, que es la que representa eso. La fuerza del pueblo es un partido nuevo porque es una organización que fundó Leónel Fernández, pero su presidente es Leónel Fernández y el aspirante a la presidencia es Leónel Fernández porque es basado en esa vieja política. Entonces, desde ahí vemos que hay como una diferencia de criterio en esos aspectos. Hay otro elemento que es importante y por eso les decía que pregunté si iban aliado en cuanto a Santo Domingo Este y al Distrito Nacional. En Santo Domingo Este, en lo municipal, recordemos aquí, que la fuerza del pueblo tiene al señor Julio Romero como candidato a senador, que es una persona que ha sido sometida a la justicia por abuso sexual a una menor de edad. Es historial, nosotros ya aquí lo compartimos. Y si Opción Democrática asumiera respaldar un candidato como es, pues obviamente desdice mucho de esa política y de esos principios que defiende porque Opción Democrática, de hecho su candidato, su diputado, fue uno de los propulsores de la modificación del código para que las niñas y los niños no se puedan casar, que se eliminara esto del código civil y del registro civil. Entonces, esos son aspectos importantes. Hay que tomar mucho cuidado, pero sí, los partidos políticos, en términos de buscar intereses, en términos de crecer, porque no tienen los mismos fondos, porque hay una desigualdad, tienen que empujar mucho los pequeños contrario a los grandes. En este caso, Fuerza del Pueblo es un partido grande, Opción Democrática es un partido pequeño que va en crecimiento, y han decidido aliarse, pero esa alianza tienen que tener mucho cuidado porque la imagen que han vendido, esa política que han promovido y que ha tenido mucha aceptación en la sociedad dominicana, probablemente podría estar en riesgo. Ojalá que puedan tener una buena estrategia y pueda demostrarse lo contrario, pero por el momento, esta alianza sí ha generado preocupación en quienes de una manera u otra se sienten identificados o no con la propuesta que estaba haciendo Opción Democrática. Hacemos otra brevísima pausa, señor director, al regreso más. ¡Gracias!